Bienvenidos a este Test Drive Colombia, hoy estamos en la sucursal de Hyundai aquí en Allarco y nos acompaña Don Glenn Bermúdez, es el gerente de ventas en esta sucursal. Don Glenn, muchas gracias por recibirnos y cuéntenos qué vehículos nos vamos a llevar para este Test Drive. Bienvenido a Colombia. Bienvenido Tony, la belleza de hoy es el Hyundai Santa Fe, el que vamos a ir a probar, sin duda vas a quedar completamente enamorado porque este carro es impresionante. Vámonos entonces, para enamorarnos de este Hyundai Santa Fe es el que vamos a probar en este Test Drive Colombia, acompáñenme. El Santa Fe, digamos, viene con varios sistemas en los cuales te brindan, por ejemplo, a nivel de la tracción, lo puedes poner en Smart, lo puedes poner en Eco, lo puedes poner en Sport o lo puedes poner en Comfort. Eso lo que hace es que amplía o reduce, de acuerdo a tus necesidades, los tipos de conducción del vehículo como tal. Contamos con una pantalla con conectividad por CarPlay y Android Auto de 8 pulgadas, de 8 pulgadas, táctil, en donde nos da ventajas como la que podemos ver, que podemos visualizar, por ejemplo, el Waze o, si fuera el caso, Whatsapp o el Spotify. Eso depende, Don Tony, de lo que usted en este momento vaya a ocupar. Y, al mismo tiempo, nos sirve de un gran monitor para efectos de que cuando pongamos un retroceso, podemos ver muy ampliamente que tenemos atrás. Puedes tener la posibilidad de poder activarlo y desactivarlo con este botón que está aquí. Entonces, ves a ver qué va a pasar ahí. Y ahí se activó porque está detenido. En el momento que está detenido y alguien pasó por el frente, ahí, digamos, él te alerta porque él no sabe si en este momento te estás estacionando o si es que estás en un alto y se te atravesó una moto o alguna cosa así. En la parte posterior notamos un nuevo diseño en la distribución de la iluminación de los faros traseros y, adicionalmente, contamos con una línea de lado a lado reflectiva que los une como un elemento innovador en esta nueva Santa Fe de 2021. También tiene la nueva distribución de luces frontales que lo hacen verse en un vehículo moderno, ¿verdad? Incluye una parrilla en silo cascada más amplia con este borde que vemos por debajo de la parrilla y las luces en un mate cromado y, además, lo que son la inclusión de los sensores delanteros para efectos tanto de estacionarse como sistemas de seguridad. A parte de que también tiene un sistema en el cual cuando nos vamos acercando a algún punto fijo y estemos en distancias cortas, a baja velocidad, también tiene alertas que nos indican, digamos, la proximidad a ellos. Bien, ese fue el recorrido que tuvimos en este nuevo Hyundai Santa Fe. Don Glenn, realmente agradecerle por acompañarnos, por dejarnos también probar esta belleza, ¿verdad? El nuevo Hyundai Santa Fe 2021, que pueden venir a hacerlo, ¿verdad? Pueden venir y probarlo realmente, verlo de cerca y sentir lo que es este nuevo vehículo. En esta sucursal de Allarco, que por cierto está muy cómoda también, muy bonita, o en todas las sucursales de Hyundai. Gracias Don Tony, gracias a ustedes. Esta es la casa de todo aquel que quiera venir a probar esta belleza, el nuevo Hyundai Santa Fe. Como bien le dice Tony, tenemos la de 5 pasajeros, tenemos la de 7 pasajeros, tenemos la versión diesel y la tenemos disponible para que usted se la lleve ya para su casa. Gracias, muchas gracias. A ustedes. Gracias, Glenn Bermúdez es el gerente de ventas de Hyundai, aquí en esta sucursal de Allarco, está nueva esta sucursal, tienen que visitarla también, además está muy fácil de llegar aquí al frente de la pista, a la Florencio del Castillo. Con la asistencia de Melvin Molina, este fue el Test Drive Colombia, se despide Tony Arias, que la pasen bien. Por favor, jaja. Música 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 Gracias por ver el video.